Una y media en punto de la mañana, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Musicalísimo, a Oriental de Montevideo, Uruguay. Bienvenidos al divague. Hoy un divague que estoy solo. Mi compañero de fórmula, el doctor Jorge Marfetán, anda en el sur, haciendo la última excursión de este año con Musicalísimo y la empresa M-Tour, la última internacional, porque falta en diciembre la nacional, que va a ser Durazno. Y bueno, en esta ocasión hemos invitado a alguien que se lo habíamos prometido, estar en el divague, en esta hora y media. Alguien que estuvimos en una de sus tantas casas, pero en una casa que él me invitó. Me sentí muy orgulloso de estar allí. No hace más o menos un mes, me decía algo, monedas, que hiciéramos un baile en Punta del Este, una gran fiesta. Y bueno, el señor Alejandro Pasadore, un caballero con su señora esposa, Verónica, ¿no? Mariela. Mariela, perdón. Mariela nos invitó a que estuviéramos el fin de semana en Posada de la Balena Hotel, que pasé maravillosamente bien. No solamente yo, sino los muchachos que estaban conmigo. Por eso, Alejandro Pasadore, gracias por aceptar un divague y gracias por tu hospitalidad. Para mí es un placer y un honor acompañarte a ti y al inmenso caudal de tus escuchas. Y bueno, estoy aquí para serte útil y estoy dispuesto a contestarte la pregunta que tú me reflejes. Es que yo decía en la semana, oyéndote disertar, la vez pasada cuando Marfetam estaba en Estudios y yo estaba en Posada de la Balena, en tu hotel, yo escuchaba, me admiraba y me asombraba a la vez, escuchándote todo lo que tenías que decir. ¿De qué manera lo decía? ¿De qué manera hablabas? Bueno, vos sos un hombre que disertás muchísimo y has estado en los últimos tiempos, no solamente acá en Uruguay, sino fuera de Uruguay, precisamente disertando, ¿no? Sí. Y con tus libros. Sí, sí, muchas veces me dicen cómo diserto y no pongo, digamos, puntos sobre la disertación. Porque a Bel yo le pongo el alma a cada expresión y a cada sentimiento. Y aprendí que la gente, el lenguaje de la gente me manifiesta, sí interpreta lo que voy hablando y me entusiasmo en la nota. Y si yo leo o me dirijo a mi conversación por sectores o por módulos, evidentemente no le pongo el alma y el corazón que todas mis expresiones me hacen. Aparte otra cosa, todas mis conferencias, yo y mis empresas, pero fundamentalmente mis conferencias, yo no le abro la mente de la gente. Yo le hablo al corazón de la gente. De mi corazón al corazón de la gente. Entonces me entiendo enseguida. En una de mis primeras disertaciones, que fue en la Cámara Inmobiliaria de Uruguay, apagué las luces. Entonces, todo un silencio que iba a pasar y distribuí sesqueros. Entonces le dije a la gente, así como se enciende este sesquero, yo en mis palabras quiero encenderle la mecha a su corazón. ¿Para qué? Para que a partir de este momento, ustedes sintiéndome primero en el corazón y las vibraciones del corazón, y después lleguen a la mente, van a empezar a...